Hoy se va a llevar a cabo la audiencia del influencer, del imbécil de Fofo Márquez para determinar su situación jurídica. Recordará que la semana pasada este tipejo golpeó a una mujer por un incidente de tránsito en Neucalpan, por el cual fue detenido por el delito de lesiones. Sin embargo, un juez lo reclasificó a feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con la fiscalía, este tipo tenía la intención de matar a la víctima. Para sostener que sí existió la tentativa de feminicidio, mostraron otro video de la golpiza que le dio a la mujer y reiteran que fue gracias a la intervención de la gente que el agresor dejó de golpear a la víctima. El video es de una cámara de seguridad al que Imagen Noticias tuvo acceso. Él siguió después dándole golpes con los puños en la cara, brazos y abdomen hasta que personas salieron a defenderla, por lo que él gritó ¿Por qué defienden a esta anciana pendeja? En el momento en que estas personas continúan acercándose para defenderla, le piden que por favor la deje porque la va a matar, pero él continúa golpeándola hasta que cuando se acercan lo suficiente estas personas, él simplemente se hace hacia atrás para evitar continuar golpeándola. ¿Qué ha decidido? ¿Quiere declarar o va a guardar silencio? Por el momento quisiera guardar silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!